El cielo se oye una canción En la tierra cantamos a nuestro Dios Santo es el Cordero Gloria al Rey, único Dios verdadero Único Dios verdadero Único Dios de toda creación En el cielo se oye una canción En la tierra cantamos a nuestro Dios Santo es el Cordero Gloria al Rey, único Dios verdadero Único Dios verdadero Único Dios de toda creación Inscribe mi nombre en una piedrecita blanca Dame la salvación y me viste con su gracia Único Dios de toda creación Él con su gracia ¡Ohí es el Cordero! ¡Ho, ohí es el Cordero! Único Dios verdadero. Único Dios verdadero. Único Dios de toda creación. Inscribe mi nombre en una piedrecita blanca. Me da salvación y me dice con su gracia. Único Dios de toda creación. Inscribe mi nombre en una piedrecita blanca. Me da salvación y me dice con su gracia. Único Dios de toda creación. Único Dios de toda creación. Único Dios de toda creación.